A este solo de donde, a este solo de donde, a esta zona para su manera, en el cielo, justo en el solo local de San Miguel, en el local de San Miguel, en el local de San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, Salida de San Miguel, San Miguel, San Miguel, y el pueblo que está, un ser viviente de la Ocala, que está despejando el mirar, se dominó el corazón, de frente a la Ocala, es un pueblo ensaganado, los dineros, los dineros, en la misma pinta, de ser fin, de los padres, de los que ha habido en la Ocala, la Ocala de San Miguel, y la dehesa de San Miguel, de Qul, Yucatán. De estos, le van a los justos, la brisa de la noche, parece que esta, ya, jugada buena, y los vaqueros, después ganan, en la misaña, hay profunda, que en este momento, el pueblo, quiere decir, venga, papilazo, toyan rápido y curioso, y si quieres la gloria, Si quieren ganar a Diana, tendrán que fijar el dominio de los dominios hoy. El rápido, el curioso, el junior de la ciudad. Todo el mundo va a ser experimentado en esta parte de la ciudad. Y aquí hay varios. En el campo, 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 en el campo. Está ubicado, está alto y alto. ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está mi coca, ven! ¡Hay emoción! ¡Hay suspenso! ¡Como le está en el rato! Y ahí viene de lejos este vaquero. Tiene que hacer un lazo de larga distancia. ¡Ay, ay, ay! ¡Por poquito! Y suena este paso doble. El toro hay que expresar que es una larga. No es un toro fácil de hablar. Por eso el que lo lanza, el cero es un hombre con letras de oro. El toro es cazador. ¡El toro cuida! Rasga, recula. Al segundo intento de este vampiro. Y además cuida que se agarra. ¡Adiós, camarito! Con poquitos. Con poquitos. Con poquitos. Trincha de la celda. Estamos, el reto de la mano. ¡Hola! La chest. ¡China! ¡Es un torazo! ¡Lo respetamos! ¡Cesimen, Alejandro! ¡No hay foros que no se manja a matar! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz, la paz! ¡Este toro... ¡Nos ponen a todo! Vamos a ver quién se luce Por poquito, amigo Por poquito Por poquito y estaría ganando la gloria Hay 300 adicionales Y está hecho Mediendo su distancia Y está hecho De lejos Ya les despilonearon los pitones con la zona boquera Ya les pellizcaron los pitones con la zona boquera Abre el trinete de espacio doble Sí, me fue la mera Los celulares ya están picando En este momento vamos a continuar a destacar La anciana de fiesta Único Un lanzo de larga distancia Un lanzo de larga distancia Un lanzo espectacular Espectacular A ver, le echamos también a estos poquitos Un poquito más de fútbol Y el cuero no cabecía mucho No, 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 no Hay, 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 un poquito Esta fútbol martí Le hicieron tanto con este cuero Que no Ha tenido un espacio mínimo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.